El cuarto paso que debemos dar o que debemos tomar en cuenta nosotros al orar, es orar cuando estás desesperado. Normalmente, nosotros solamente hacemos oraciones de alegría. Señor, te doy muchas gracias por la bendición de hoy. Estoy vivo. Gracias por la comida, Señor. Gracias porque me subieron el sueldo. Gracias, Señor, porque me has bendecido, me has prosperado, porque estás cuidando a mis hijos. Ajá. Y el momento de desesperación, ¿por qué nosotros no oramos? Porque déjeme decirle esto, está confirmado psicológicamente que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a un ser superior, en el caso de nosotros, a Dios, esa oración que le vamos ya hasta ha sido evaluada, ha sido observada con M.R.I.S. que le hacen a las personas cuando están orando, cuando están abriendo su corazón a Dios. Abrir ese corazón a Dios en el momento de desesperación mío trae tranquilidad al ser humano. Para hacernos entender a nosotros que cuando clamamos a Él, Él le da tranquilidad a la vida de nosotros. Él trae paz en medio de la incertidumbre. Él trae esperanza en medio de la necesidad. Él trae gozo en medio de la aflicción. Él trae alegrías en medio de las pérdidas que tenemos diariamente en la vida. El Señor espera de nosotros que cuando estemos más desesperados, más le clamemos al Dios del cielo. Y esto no lo confirma el Salmo 13, porque el salmista dice allí, ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a olvidar de mí para siempre? O sea, el salmista está desesperado. Y decíamos la semana pasada en la lección número uno, que si no la has visto, véala. Decíamos en la lección de la semana pasada que los salmistas eran humanos. Que pasaron por situaciones al igual que nosotros, que pasaron por dificultades al igual que nosotros. Y Él dice, óyeme, ¿te vas a olvidar de nosotros? El Salmo 13 nos deja saber a nosotros, por ejemplo, el versículo 4 hasta el versículo 6 nos dice, Mis enemigos se alegrarían si yo resbalaría. Óyeme, pareciera que el Salmo lo escribieron esta semana. Mis enemigos se alegrarían, dice el salmista, si yo resbalaría. Hay gente esperando solamente que a ti te vaya mal. Compañeros de trabajo, hasta hermanos de iglesia. Hay gente que pronosticó que el matrimonio tuyo no iba a durar nada. Y se alegrarían si se acabaría tu matrimonio. Hay gente que pronosticó el mal para ti y se alegrarían si así sucede. Por eso el salmista dice, óyeme, señor, o sea, el salmista está desesperado, dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalaría. Mi corazón se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque él me ha hecho bien. Entonces, en ese momento de desesperación, en ese momento que presenta el libro de Salmos, en el capítulo 13, versículo 1, que dice, hasta cuándo, señor, me olvidarás para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí. O sea, ese momento de desesperación, el salmista, en vez de desesperarse, en vez de tomarse dos pastillas, en vez de buscar ahí una ayuda psicológica o una ayuda psiquiátrica o una ayuda con una persona que le lea la mano y que le lea el futuro, o con un libro de automotivación, él dice, no, 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 espérate, yo me voy a desahogar en mi desesperanza, yo me voy a desahogar con Dios. Yo no estoy diciendo que la ayuda psicológica es mala, no, 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 eso tiene su lugar, pero Dios primero. Vaya y busque a Dios y el mismo señor te va a decir, mira, ve donde el psicólogo que te va a dar ese balance que tú necesitas, donde el psiquiatra, sí, 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 pero Dios primero. No, por eso él dice, yo en mi desesperanza clamé a ti, pero mi corazón, dice el versículo 5, se alegrará en tu salvación y cantaré a Jehová porque él me ha hecho bien. Jehová porque él es bueno, yo en mi que él es bueno, yo en mi es bueno, yo en mi simple, porque él es bueno. Yo en mi